Bienvenidos a este CardioTV que lleva por título SEG Conectada, el valor de la telemedicina en cardiología. Mi nombre es Ángel Zequier del Hospital Universitario del Viche de Barcelona y tengo el honor de ser el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Y voy a tener el placer de analizar, discutir e intercambiar opiniones con dos expertos en telemedicina, la doctora Almudena Castro del Hospital La Paz de Madrid y el doctor Juan Cosín del Hospital Arnaud de Villanova de Valencia. Gracias y bienvenidos a este CardioTV. En primer lugar, querría agradecer a Organon el apoyo no condicionado por el soporte tanto inicialmente en el diseño, en la implantación y en el desarrollo del proyecto. Sinceramente, lo agradecemos. La situación sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 nos ha obligado a plantear una serie de aproximaciones y estrategias para evitar el aspecto presencial e intentar llegar mediante determinadas estrategias de innovación a mantener la continuidad asistencial. La aparición de las consultas o de los accesos no presenciales ha sido determinante o muy determinante en determinados aspectos durante el COVID. La telemedicina, indudablemente, tiene una serie de ventajas. Elimina las barreras geográficas, de alguna forma reduce los intervalos de espera de los pacientes, puede descongestionar la asistencia primaria y, sobre todo, también evita que los pacientes deban desplazarse. El proyecto SEC Conectada nació durante la época COVID, durante el punto álgido del COVID, para garantizar posibles canales de acceso rápido a las diferentes modalidades de consulta presencial. Se basaba, o principalmente, es mediante la telemedicina y el objetivo final es intentar establecer circuitos de continuidad asistencial para mantenerla, sobre todo, en enfermedades crónicas. Sin embargo, lo desarrollado durante la época COVID posiblemente puede tener una aplicación, implicación posterior, creo que hemos aprendido. Intentaremos aplicar este aprendizaje en un escenario que, afortunadamente, da la impresión que va a ser post-COVID. Hay tres escenarios en los cuales el proyecto SEC Conectada ha incidido. Le pediría a la doctora Castro Almudena, coméntanos cuáles son estos tres escenarios y cuáles son por las razones o las razones por las que crees que estos tres escenarios son ideales o muy apropiados para enfocar una parte de ellos mediante la telemedicina. Gracias, Ángel. Pues, efectivamente, como dices, SEC Conectada surgió, nació como para responder a una necesidad, ¿no? Y claramente tenemos los cardiólogos clínicos tres bloques, ¿no? De las tres grandes patologías que vemos a diario, que son la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario crónico y la fibrilación auricular. Basados en estos tres bloques y sabiendo que, pues, este proyecto es un proyecto de futuro y tenemos que abordar otro tipo de cardiopatías, pues, nos pusimos a trabajar, ¿no? Yo quisiera, a medida que hablo, yo creo que lo de una imagen vale más que mil palabras. Este sería el inicio de la página web y lo que me pregunta Ángel, lo podréis ver cuando entréis en la página web, os registráis y ya le dais a contenido y son estos tres grandes bloques que vemos aquí, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario crónico y fibrilación auricular. Buceando, metiéndoos en cada uno de ellos, pues, podéis acceder o podréis acceder a un vídeo donde cada coordinador explica qué podemos hacer en ese bloque, en insuficiencia cardíaca. El doctor Juan Atey nos explica cómo podemos aplicar la telemedicina, qué herramientas podemos usar para qué nos va a servir cuando sí, cuando no. Y luego tenemos un resumen de este vídeo en unas infografías que también os podéis descargar. Aquí. Seguimos aquí. Tendréis también un documento resumen donde se abordan los grandes temas o los puntos principales que ese ponente de cada bloque ha hecho. Si hacemos síndrome coronario crónico con Juan Cosín, tendríamos la misma dinámica y la fibrilación auricular con el doctor Julián Villacastín igual. Entonces, bueno, yo creo que en este primer paso de ser conectada creo que ha sido un acierto abordar estos tres grandes temas, ¿no? Y yo creo que si os metéis, nosotros, obviamente, por motivos de tiempo, no podemos enseñar cada vídeo, pero yo sí creo que sí se dan pautas muy claras de cuándo podemos abordar a este paciente al principio, cuándo no, cuándo se puede diagnosticar, cuándo lo tenemos que seguir y nos puede dar... Probablemente ya, como dices tú, el COVID nos ha enseñado que hemos aprendido solos y muchas cosas ya las estaremos haciendo, pero sí a lo mejor nos sirve para mejorar lo que hacemos o para resolver alguna duda que podamos tener. Pues son... Lo cierto es que estas tres patologías son las más comunes que vemos en nuestra consulta y yo creo que damos unas normas que nos pueden servir para luego cada uno llevarlo a nuestro centro y poder implementar nuestro modelo de asistencia telemedicina principalmente en esas tres bloques de patologías que al fin y al cabo representan el 80% de lo que atendemos en nuestra práctica clínica. Por lo tanto, yo creo que puede ser de gran ayuda para todos los que, bueno, queremos empezar y estamos empezando a hacer esta práctica clínica. Una pregunta antes de entrar en detalle de lo que es lo que acabas de sugerir, que lo discutiremos después un poco más extensamente de lo que se necesita, mientras que la experiencia que hay de telemedicina con insuficiencia cardíaca, bueno, algunos grupos ya habían empezado, incluso pre-COVID, y da la impresión que el proceso estaba avanzado. La filiación auricular da la impresión que es un proceso más sencillo, más acotado. Hay un diagnóstico, unas opciones terapéuticas, un seguimiento bastante sencillo. El síndrome coronario crónico es otro escenario. El síndrome coronario crónico nos encontramos después de un síndrome coronario agudo con pacientes que han sido revascularizados quirúrgicamente, otros que no se pueden revascularizar, otros que tienen un síndrome, ha sido posintervencionismo coronario, otros que no tienen lesiones coronarias, pero tienen molestias o sintomatología. ¿De qué forma crees que puede enfocarse un poco más, centrándonos en el síndrome coronario crónico, desde un punto de vista puramente asistencial, cuáles son, de alguna forma, los valores que deberíamos intentar detectar con consultas telemáticas, o dentro de esta estrategia que se conectada tiene que abrirla? Dentro de la patología de la cardiopatía isquémica, al fin y al cabo el síndrome coronario agudo es más allá del año, el síndrome coronario crónico es más allá del año del síndrome coronario agudo, pero hay muchos otros escenarios. Yo creo que es fundamental empezar desde el primer momento, desde el paciente ingresado, hospitalizado, con el síndrome coronario agudo, hay que darle unas pautas a este paciente, hay que decirle que lo vamos a seguir a posteriori de una forma presencial o no presencial, si vamos a hacer telemedicina, pero debemos utilizar el ingreso para ya empezar a construir lo que va a ser el seguimiento de este paciente. Y lo que me preguntabas de qué pacientes o qué patologías, porque sí que es cierto que el síndrome coronario crónico es muy amplio, ¿cuáles son las que mejor se pueden acoplar a esta telemedicina? Yo creo que al inicio, o idealmente al principio del seguimiento, siempre tenemos que ser los cardiólogos, que podemos intercalar la consulta presencial con la consulta telemática, por ejemplo, para el control de los factores de riesgo, puede ser muy útil este tipo de consulta. La consulta de las 4 o 6 semanas después del síndrome coronario agudo en un paciente para ver si el nivel de lípidos está controlado, si la presión arterial está bien controlada, la denencia terapéutica, si ha empezado a hacer ejercicio, si está haciendo rehabilitación o no está haciendo rehabilitación. Para controlar todo esto, yo creo que esa primera visita puede ser de gran ayuda. Yo creo que en el paciente que estamos siguiendo, con síndrome coronario crónico, si el paciente está bien, si el paciente no tiene buena función ventricular, si el paciente no requiere nuevas revascularizaciones, incluso ese paciente lo podemos seguir de forma telemática, pero junto con atención primaria, porque aquí estamos hablando no ya solo de cardiología, sino también el paso a atención primaria. Estos serían casos que perfectamente atención primaria podría seguir, ya sea de forma presencial o telemática, con asistencia o no del cardiólogo, pero muchas veces la conexión entre cardiología y atención primaria también puede ser con telemedicina, porque la telemedicina no es solo del cardiólogo al paciente, también puede ser entre el cardiólogo y nuestro compañero de atención primaria. Por lo tanto, son herramientas que nos pueden ayudar mucho a nosotros y a nuestros pacientes, y en este escenario del síndrome coronario crónico, pues yo creo que tenemos mucho donde cogernos. Yo estoy seguro que todo en Modena, con el tema más de la rehabilitación, bueno, la telerehabilitación ahora está empezando y es algo que indudablemente va a crecer mucho. No sé de qué opinas. Totalmente, nosotros, yo creo que de las partes de la cardiología que se quedó totalmente huérfana con el COVID fue la rehabilitación cardíaca, ¿no? Y claro, todos parados, y esto nos sirvió de impulso para algo que ya pensábamos, ¿no? Sacar los pacientes de bajo riesgo de los gimnasios, ¿no? Los gimnasios de los hospitales, de las unidades de rehabilitación, tienen que estar para el paciente de alto riesgo, ese paciente que puede tener una complicación, ese paciente que tienes que educarlo, que está en insuficiencia cardíaca, incluso que tienen asistencias, pues esos pacientes son los que tienen que estar ahí y estos pacientes, que comenta Juan, que son la mayoría, son de bajo riesgo y se benefician fundamentalmente de la educación, de resolver las dudas, iniciarlos en una telerehabilitación cardíaca. Cada uno hemos empezado como hemos querido y, pues la verdad que se parecen mucho a los programas. Nosotros hicimos un programa al principio en La Paz, que era un programa solo virtual, donde, como bien dice Juan, se le explicaba en el ingreso al paciente cómo iba a ser el seguimiento por las condiciones, ya se fichaba a alguna persona, si él no podía ser alguna persona, soporte familiar para que lo ayudara a conectarse y hemos estado prácticamente un año haciendo programas virtuales a pacientes con cariopatía isquémica, incluso de alto riesgo porque no había otra opción. Ahora ya, afortunadamente, hemos aprendido de esto, ya tenemos la presencialidad y lo hemos dejado para pacientes de bajo riesgo. Ya estamos teniendo en los gimnasios pacientes de alto riesgo después de un síndrome coronario agudo o pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero estos pacientes, si ya los hemos conservado de forma virtual, porque hemos visto, además, hemos analizado los resultados, que curiosamente, a lo mejor un pelín menos de mejoría de la capacidad funcional, porque no tienen a la fisioterapeuta con el látigo en la cinta, ¿no? Pero sí es verdad que en educación, incluso que les hacemos unos test, probablemente están más concentrados cuando la educación es a través de plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el síndrome coronario crónico de bajo riesgo creo que es una ventaja. Como dices tú, son pacientes en edad fértil, que digo yo, que no es en edad laboral, que ellos agradecen que tú le hagas una consulta, que se ausenten 10 minutos del trabajo y vuelvan. Son pacientes que, además, por ser jóvenes, no se quieren sentir enfermos, no quieren estar dependiendo de ir al hospital. Y yo creo que tiene su sitio, ha venido para quedarse, y lo que tenemos que hacer es saber clasificar, identificar al paciente para ofrecerse. Comentarios realmente muy interesantes, muy prácticos. Imaginaros, ¿qué aconsejaríais a un hospital que no tiene tradición, que no tiene tradición de telemedicina, que no tiene una unidad de insuficiencia cardíaca con la que ya tiene una experiencia previa? ¿Cuáles son los criterios mínimos para evitar, lógicamente, no para incluir muchos pacientes, pero sí para intentar incluir aquellos pacientes que probablemente la telemedicina es la más apropiada? ¿Qué infraestructura mínima se necesita para abrir, para iniciar un programa de telemedicina que sea práctico para un hospital que no tiene absolutamente nada? Hablamos de hospital quizás comarcal, o de nivel 2, no un hospital sofisticado. Almudena. Mira, yo aquí os quería invitar a que vierais los aspectos legales de la telemedicina, en que yo creo que están por aquí otros aspectos, y aquí tenéis por aquí bases legales. No lo vamos a poner ahora, pero aquí se responde a tu pregunta, Alejandro Negrosa, la que es un abogado que trabaja con nosotros. Sí nos dice que básicamente, bueno, es verdad que las bases legales como una normativa reguladora en España no existen, están muy cedidas a las comunidades autónomas y casi también, como dice Juan, a cada hospital, ¿no? Pero lo que sí se requiere es asegurar, asegurar que esa tecnología que vamos a usar tiene unas licencias, que el hospital es el que se tiene que encargar de darte esas plataformas, o sea, tú no puedes coger un Zoom propio y comunicarte con un paciente. Entonces, el primer consejo sería que ese hospital se encargará de hacer una licencia de comunicación online que sea la misma para todo el hospital. Y eso está muy bien, porque esos canales son encriptados, o sea, hay la protección de datos, que es lo segundo que hay que mirar, la protección de datos del paciente, la confidencialidad, a través de esos canales se asegura y a través de un canal privado no se puede. Entonces, yo creo que eso sería fundamental, la tecnología, la tecnología que sea con licencia y luego ya una serie de requisitos que serían formarte también en telemedicina. Es verdad que el teléfono es telemedicina, pero tampoco, o sea, no es lo que nosotros estamos, o sea, al final el teléfono es llamar por teléfono al paciente y cuando no se puede, pues es eso. Pero yo creo que estamos aquí para dar el paso a la virtualidad. Juan, por favor. Yo quería, has empezado hablando de un tema que a mí me parece fundamental, es el tema de la cobertura legal. O sea, esto tiene algún sustento legal. Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir o revisar el tema con Cristina Gil. Cristina Gil es la mujer de PP Gámez, escribimos un artículo revisando esto. Cristina Gil es decana de Derecho en la Universidad de Baleares y es experta en Derecho Sanitario, con lo cual encajaba a toda la perfección. Y cuando vimos el problema, pues decidimos que teníamos que escribirlo, ¿no? Y resumirlo. Y hay algunos aspectos que cuando lo estábamos hablando a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Y los comparto porque creo que son de interés. Por ejemplo, la Asociación Médica Mundial dice que la regla de oro para la atención médica es la presencialidad. O sea, empezando por ahí, ¿no? Con lo cual, todo esto de la telemedicina lo tenemos que atar muy bien atado porque luego el código deontológico, a pesar de que con todo esto del COVID y tal, sacó un nuevo comunicado, pero lo suscribe a unas indicaciones como una segunda opinión, nunca para el diagnóstico, nunca para iniciar un tratamiento. Es decir, que tenemos que tener las ideas claras de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y tú has dicho una cosa, de manera muy importante, todo el tema de los datos. Sabemos que la ley de protección de datos es muy estricta y tenemos que estar seguro de que nuestro hospital está al tanto de que estamos haciendo estas llamadas, que es lo que empezamos haciendo cuando surgió todo el COVID, y lo que sigue haciendo en muchos sitios, y de que las plataformas que utilicemos para comunicarnos con nuestros pacientes tengan una cobertura legal. Luego, por último, el tema de las aseguradoras. Es que, incluso, como esto de la telemedicina ha empezado así como de repente, muchos de las coberturas médicas que tenemos los profesionales no cubren la telemedicina. Y esto depende de cada aseguradora, algunas cubren y otras no las cubren. Por lo tanto, es importante saber lo que nuestra aseguradora nos está cubriendo. Porque... Un aspecto importante, lo que veo tremendamente interesante y seguro que es muy práctico. La responsabilidad legal, ¿cómo queda? Es decir, ¿nos obligaría a incluir pacientes de bajo riesgo o tipos de consultas en el que la cobertura legal que tenemos, tal como acabas de comentar, que la presencialidad se considera como un aspecto determinante en... No, quizás en rehabilitación o en algunos otros tipos de consulta de telemedicina, pero hay veces... Sobre todo, Ángel, yo creo que es la primera visita, es decir, el diagnóstico inicial debería ser presencial, si se puede. Una cosa es que estemos en época de pandemia con una situación de alarma que no... O sea, que está todas las... Eso es distinto. Vamos post-pandemia. Exacto, vamos a lo que vamos, ¿no? Al futuro. Y en esta situación yo creo que la primera visita y el diagnóstico inicial ha de ser presencial. Luego el seguimiento o segundas opiniones ya puede ser utilizando la telemedicina tal y como está ahora. Tal vez esto, seguro que en el futuro cambia, se regula y la nueva legislación nos lo permite, pero tal y como está ahora parece que esto se tiene que suscribir a seguimiento, por ejemplo, a telerehabilitación. Sí que podría ser, yo creo que sí que podría ser uno de estos ejemplos porque tú ya has diagnosticado al paciente, ya tienes etiquetado al paciente y lo que estás haciendo es un seguimiento del paciente, o segundas opiniones, pero ya digo que para la primera visita para lo que es los nuevos tratamientos y todo esto, sí que de momento y tal como parece que está la situación legal y yo no soy experto en leyes, pero por lo que aprendí de Cristina sí que parece que todo esto debe ser compresencial. Hay el tema un poco, bueno, también lo comenta Alejandro en el vídeo, es un poco la trampa por decirlo de alguna forma que realmente ese médico, yo lo hablo en el sentido de la e-consulta, porque la e-consulta yo creo que no es la herramientas más potentes que tenemos y que ha demostrado ser eficiente en el sentido de que das una cobertura y que te quitas muchas consultas. El libro de Juanatei lo publicó hace poco, yo no sé si la reducción era de 20 o de 30%, claro, ese paciente no está sin médico, es decir, la e-consulta te la manda un médico de familia que ha visto al paciente y tú eres la segunda opinión de ese médico. Entonces, claro, no es lo mismo, el paciente no sale de la nada. Totalmente de acuerdo, pero esto ya tú lo has explicado perfectamente, ese paciente ya ha sido visto por un médico. Totalmente, con lo cual tú estás apoyando pero claro, esas consultas, pero ya estamos hablando de telemedicina entre cardiólogo y médico de atención primaria. Exactamente, eso es. Para la audiencia, ¿cuáles creéis que son las principales limitaciones o inconvenientes al Modena o inconvenientes de la telemedicina? ¿Qué tienen que tener claro estos cardiólogos? yo creo que esto, la falta de formación que tenemos todos en esto, yo creo que haría falta y ser conectada tiene ese objetivo, formarnos, formarnos no solamente en manejar la tecnología, formarnos en esto que estamos hablando, aspectos legales. formándonos que también existe un apartado aquí en Ser Conectada en cómo hacer, cómo conectar con los pacientes a través de una plataforma online. Aquí nosotros tenemos una psicóloga que está aquí en entrevista motivacional y yo, de verdad, me parecen todos los vídeos buenísimos, pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el de Elena García donde te dice por pasos cómo tienes, o sea, desde el momento en que tú primero es la que te tienes que identificar, obviamente, soy el doctor tal, cómo se llama, cómo quiere que lo llame, cosas que tú, hola, no sé qué, ¿no? Y luego, por ejemplo, cosas básicas de dejarle, una vez que tú planteas el objetivo, le llamo para dejarle hablar uno, un minuto, un minuto y medio, porque ya con eso el paciente coge confianza, ya te enseña cómo cortar para no irte, y al final, un detalle que a mí me ha encantado, que sea el paciente el que cuelgue la llamada o el que termine la llamada. Es importante esto, muy importante. Truco, pero creo que nos falta formación incluso en cómo comunicar a través de una plataforma. Uno de los problemas que tenemos con el teléfono es que nos falta la comunicación no verbal, y la comunicación no verbal no nos damos cuenta, pero es fundamental. Entonces, esto lo perdemos, y más cuando la mayor parte de teleemisiones que estamos haciendo hasta ahora es con teléfono, sin videollamada. Por lo tanto, esto, o sea, es muy importante el saber comunicar sin la comunicación no verbal. Luego, otro aspecto importante es la organización. O sea, esto no puede ser yo llamo al paciente cuando yo quiero, ¿no? Esto tiene que estar organizado. Nosotros, desde distintas asociaciones de la SEC, hicimos un documento en el que, un documento de telemedicina, en el que uno de los aspectos básicos que recogemos también es, y en relación con lo que acabas de comentar y que está recogido en el programa Se Conecta, es cómo iniciar o cómo organizar la telemedicina. Porque se le tiene que dar una cita al paciente de telemedicina. El paciente tiene que ser conocedor, el paciente y su entorno, porque muchas veces los pacientes necesitan su cuidador que esté con ellos cuando van a hablar con el médico. Igual que vienen a la consulta normalmente el paciente y el cuidador, pues esto tiene que ser igual. También es importante que además de estar organizada, bueno, pues si ha podido el administrativo, la enfermera que entabla a la primera relación, pues saber si el paciente va a tener limitaciones sensoriales, si no tiene un buen oído, porque será, habrá que recomendarle que haya un cuidador con él. Decirle al paciente que esté pesado, que tenga la presión arterial a mano a la frecuencia cardíaca, todos los datos biométricos que podamos, quiere decir, que tiene que ser algo organizado. Y luego las agendas de nuestra consulta tiene que aparecer consulta no presencial, consulta telefónica, consulta virtual, como lo queramos llamar, pero tiene que estar recogido por parte de dirección, por parte de la unidad o documentación, tiene que estar recogido y en nuestras agendas tienen que aparecer estos pacientes. Esto no lo podemos hacer además de la consulta presencial. Esto tiene que estar bien organizado desde el principio y desde el principio es desde la gerencia del hospital a los documentalistas y todos nosotros. Pasemos un poco al perfil del paciente. Albuena, ¿cuál crees que es el perfil del paciente ideal para una teleconsulta o para una telemedicina en los tres escenarios? Aunque el síndrome coronario crónico ya hemos visto que es un poco más de complejo. ¿Cuál es el paciente absolutamente desaconsejable que debemos olvidarla? Pues mira, lo que te sale es decir el paciente es joven y nosotros hemos aprendido ahora en rehabilitación que nos sorprendía. También es verdad que muchos abuelos para poder ver a sus nietos y a sus hijos tuvieron que tener un Teams o un Zoom en el teléfono. Entonces nosotros ya nos cogimos aprendidos. Pero la edad para nosotros no ha sido un factor limitante para nada de actuar de hacer telemedicina. Yo diría que el paciente ideal es aquel que está motivado y que es un paciente que confía un paciente que confía en su médico y probablemente para eso debe conocerte en algún momento y sobre todo que esté motivado porque también es mucho más difícil esa conexión si ese paciente no conecta contigo. y creo que el paciente el paciente que no es el paciente que sería todo lo contrario ese paciente que duda de todo que pues hay muchos pacientes yo no sé si a vosotros os han dicho es que a mí todavía no me ha visto nadie del alta y digo pero oiga usted mire ha hecho la rehabilitación le vi yo la primera consulta le doy el alta ¿no? Entonces ese paciente obviamente no le es suficiente entonces hay pacientes que nos la da no son tampoco los recursos económicos afortunadamente hoy en día todo el mundo tiene casi todo el mundo tiene acceso a una plataforma online no creo que sea una razón ni económica ni de edad pero probablemente sea más una razón quizás cultural emocional Los pacientes de edad avanzada Juan ¿tú crees que son una gran gran limitación? Bueno hay de todo hay de todo yo creo que no debe ser una limitación la edad lo ha dicho muy bien Almudena lo que sí que tenemos que tener en cuenta es las limitaciones sensoriales en algunos casos y por otra parte el área sanitaria que atendemos desde mi hospital son 150 kilómetros cuanto más lejos de la ciudad la edad aumenta claramente entonces estos pacientes muchas veces agradecen agradecen porque les facilita mucho que les hagamos una telellamada o vamos ¿por qué? pues porque ellos normalmente perdían toda la mañana para venir al médico con lo cual ahora el que podamos resolver casi lo mismo con una llamada esto es de gran valor por lo tanto yo creo que la edad no debe ser un excluyente pero sí que es cierto que es importante saber con quién vas a hablar pues saber esto si te va a poder escuchar que el paciente sepa que le vas a lo que he dicho antes que esté preparado que esté su cuidador con él o sus hijos exactamente que tenga las medicinas apuntadas todas estas cosas porque esto yo creo que facilita mucho el acto médico hacia dónde hacia dónde creéis que va la telemedicina en nuestro país hacia dónde creéis que va y a vosotros hacia dónde os gustaría que fuera sé que la pregunta no es fácil pero la experiencia como la que tenéis vosotros no hay con lo cual al menos la primera opinión sí que puede ser de mucho valor porque tenéis experiencia la segunda ya depende de factores pero de alguna forma es dibujar un poco un escenario ideal entre comillas hacia dónde creéis que va yo creo que esto creció fue un tsunami con la pandemia ahora como ha dicho antes Almudena los pacientes reivindican la presencialidad muchas veces con lo cual estamos volviendo a la presencialidad y al final nos quedaremos en el punto medio sabremos utilizar la telemedicina para los actos médicos que se pueden hacer por telemedicina de forma adecuada y iremos intercalando la presencialidad con la telemedicina por lo tanto yo creo que tenemos que llegar a una situación de 50-50 más o menos de que los pacientes que se puedan atender por telemedicina que detectemos que los seguimientos los controles las todo esto que se puede hacer por telemedicina informar un paciente de un resultado de una prueba todas estas cosas que antes hacíamos venir al paciente a la consulta para decirle que está todo bien todo esto lo vamos a dejar en telemedicina y yo creo que los pacientes lo van a agradecer pero no va a ser inmediato y luego también necesitamos una regulación entonces con todo esto llegaremos a la situación perfecta pero creo que hemos pasado de nada a todo y ahora estamos volviendo a lo que va a ser una situación de equilibrio las innovaciones tecnológicas por ejemplo pues los relojes el control de la presión arterial automático el control incluso los niveles remoto ¿creéis que esto se tiene que potenciar para conducir a los pacientes a que pueda haber consultas y seguimientos sin ningún tipo de contacto? ¿pondríais dinero vosotros si tenéis que invertir en nuevas tecnologías? yo sin duda elegiría bien cuáles son las que tienen que ser porque es verdad que ahora tenemos también otro tsunami de aplicaciones en salud pero sin duda igual que ahora vemos normal que un paciente nos traiga las 7000 tensiones apuntadas en su casa porque se toma la tensión esto va a ser con otros parámetros de salud y yo creo que es muy importante porque además esto produce autoconciencia de lo que está pasando entonces yo creo que es fundamental la educación y tener esas herramientas para mejorar la percepción de salud ya no te digo de enfermedad de cada individuo la telerehabilitación nosotros bueno Ernesto de Allí un compañero del hospital ha desarrollado una aplicación para telerehabilitación con control de frecuencia cardíaca con el ejercicio regulando las intensidades de ejercicio mientras y esto nos ha ayudado mucho porque además coincidió con la época de COVID y nos ha ayudado mucho para poder llevar a cabo todo lo que es la telerehabilitación una aplicación que ayuda mucho al paciente y que permite controlar la intensidad de ejercicio permite regular hacer los programas personalizados todo este tipo de cosas ayudan mucho y todo lo que puede venir ten en cuenta Ángel que estamos haciendo una cosa desde hace vamos pese y si pesa más al día siguiente suba el diurético no lo suba esto es realmente lo que vienen a traer las aplicaciones que el paciente pueda ser partícipe de la toma de sus constantes y de sus parámetros de salud que es que lo llevamos haciendo hace mucho tiempo con otras cosas de forma más rústica pero que yo creo que hay que hacerlo yo invertiría si no tenéis ningún comentario adicional agradeceros sinceramente sinceramente agradeceros vuestros comentarios creo que han sido y son tremendamente prácticos y útiles para los que tienen experiencia y para los que quieren empezarla el proyecto se conectada es tremendamente atractivo desde el punto de vista de iconografía desde el punto de vista de recomendaciones de manera que creemos que puede ser una estrategia que puede ayudar a muchos profesionales y sobre todo que puede ayudar a muchos pacientes muchas gracias de nuevo por vuestros comentarios y muchas gracias a todos ustedes por su atención gracias Gracias por ver el video.